¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Tipos de transporte. ¡Beeeee! ¿Qué tipo de transporte es este? Bote. ¡Beeeee! 3. ¿Qué tipo de transporte es este? Camión. 4. ¿Qué tipo de transporte es este? Auto. 5. ¿Qué tipo de transporte es este? Tren. 6. ¿Qué tipo de transporte es este? 7. ¿Qué tipo de transporte es este? 8. ¿Qué tipo de transporte es este? 9. ¿Qué tipo de transporte es este? 10. 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 ¿Qué tipo de transporte es este? Gracias.